¡Gracias! ¡Empezamos! ¡Vaya balonazo envenenado! ¡Así se juega, señores! ¡Qué rapidez! Es el primer gol y han comenzado el partido de forma memorable. Anotando los primeros cinco minutos. Acaba de meter un gol de bandera este hombre. La mandó al ángulo derecho el portero, ni con una moto llega. ¡Ojo con esta! Mueven por el sector de la banda. ¡Puede venir el centro! Defensa muy sólida dentro del área. La patea hacia adelante. ¡Y va por él de larga distancia! ¡Mierda más que tiro! ¡No puede ser que le paguen a este muchacho, señor García! Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro. ¡Suscríbete al canal!